Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula. Díctame asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smate de segundo año de bachillerato. Vamos a explicar el numeral 4 que tiene que ver con el 3.9 de practicar lo aprendido. Y veremos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Resuelve los siguientes problemas utilizando estrategia de conteo de combinación. Bueno, el numeral 4 dice lo siguiente. Se tiene 6 niñas. Ojo lo que dice. Se tiene 6 niñas y 3 niños. Ajá. Determina de cuántas formas se pueden ordenar si los 3 niños no pueden estar uno a la par de otro. Siempre tienen que estar separados por al menos una niña. Ahora, si nosotros ordenamos primero las niñas, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que en ellas no hay ninguna restricción. Esto se puede hacer que, bueno, como son 6 niñas, es como que nosotros dijéramos 6 factorial. Como no hay restricciones con la niña, hay que tener presente eso, ¿verdad? Ahora, luego, una vez colocado lo que son, en este caso, las 6 niñas, según lo que nosotros tenemos acá en 6 factorial, Los niños tienen 7 opciones al principio, al final o entre los espacios que se forman, entre niña y niña. Luego, para que estén separados, basta colocar 3 niños en esos 7 puestos. Y esto se puede hacer, ¿cómo? Bueno, se puede hacer de la siguiente manera, que nosotros digamos 7, que estaríamos hablando de esas 7 opciones. 3, no hay que perder de vista al principio, al final o entre los espacios que se forman entre niña y niña. P, 3, que estaríamos hablando de los 3 niños, ¿verdad? No hay que perder de vista eso, ¿verdad? Ya que dijimos nosotros de que luego, para que estén separados, basta colocar 3 niños en esos 7 puestos. Y esto se puede hacer de esta manera, ¿verdad? Y solamente cuestión de que nosotros multipliquemos lo que tenemos acá con la chica, que no hay restricciones. Ahora, eso significa, mi asistente, de que el numeral 4 lo vamos a contestar a que efectuemos lo que es esta operación. ¿Y esto a qué va a ser igual? Ahora, a que nosotros digamos lo siguiente. Es decir, 6 factorial es como que yo dijera 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Luego lo vamos a multiplicar por, ¿qué te parece si lo hacemos con otro color, mi asistente, para diferenciarlo? Diferenciarlo, por, y en este caso tenemos 7 P, 3. Hagámoslo por acá. Eso va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Bueno, no hay que perder de vista que estaríamos hablando de que estaríamos hablando de N, P, R. Es igual a que nosotros digamos N factorial entre paréntesis N menos R factorial. Hay que tener presente esa formulita. Entonces decimos, ¿quién es N? Es, en este caso, 7. Ahora, factorial entre, abrimos paréntesis, ¿quién es N? 7 es 7 menos R, que en este caso es 3. Lo estamos sustituyendo en la fórmula. Cerramos paréntesis factorial. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 7 factorial entre, y decir 7 menos 3, eso va a ser igual a 4 factorial. Ahora, luego nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que decir 7 factorial entre 4 factorial es como que nosotros dijéramos 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y luego decimos acá, entre 4 factorial. Vamos a simplificar, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Ahí lo tenemos. Y me va a quedar a que nosotros digamos, ¿cuánto es 7 por 6? Es 42 y 42 por 5, eso me va a dar 210. Ahora, y si nosotros multiplicamos 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que eso va a ser igual a 720. Y si nosotros multiplicamos 720 por 210, o sea que, dicho de otra forma, esta expresión es igual a 720 y esta expresión es igual a 210. Y si nosotros efectuamos esa operación, nos va a dar como respuesta, ¿cuánto, mi asistente? Bueno, nos va a dar como respuesta 151,200. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos decía, se tiene 6 niñas y 3 niños, ¿determina de cuánta forma se pueden ordenar si los 3 niños no pueden estar uno a la par de otro? Bueno, su respuesta es, aquí lo tenemos, 151,200. Y de esta forma nosotros estaríamos explicando el numeral 4. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito al canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.